Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621-5555. En la urbanización La Laguna, en Cartagena de Santa Cruz de Guanacaste, Bienes TV pone a la venta una amplia casa habitación. Tiene sala, comedor, cocina, terraza, tres dormitorios, cuarto de pilas, garaje para dos carros y tiene una antigüedad de cuatro años. Su dirección exacta, en Cartagena Santa Cruz de Guanacaste, de la esquina suroeste de la iglesia, de la localidad 700 metros oeste hasta la entrada y 30 al norte. Se piden 196,639 dólares. Se escuchan ofertas y el número a marcar en este momento es el 8621-5555. Nuevo en Bienes TV, dos quintas ubicadas en Birricito de Paraíso de Cartago, con vistas realmente panorámicas. Se pueden apreciar con este mirador de 4,917 metros cuadrados y otro de 2,998. A 10 minutos de Cartago, 35-45 minutos a San José. Un lugar donde usted puede venir a descansar, invertir una zona segura, tranquila y, muy importante, alta plusvalía. Usted tiene todas las de ganar con 25 dólares el metro cuadrado. Vistas panorámicas, muy cerca a San José. Llame a Bienes TV. En el distrito de Jacó, Cantón Garavito, provincia Punta Arenas, se venden 10,018.84 metros cuadrados, aproximadamente 7 kilómetros de Playa Jacó. Esta finca rural tiene topografía mixta con inclinaciones medianas y algunas planas. Existen varias terrazas y cuenta con servicio de electricidad, alumbrado público y el agua se abastece mediante pozos. Dentro de los destinos cercanos está a 10 minutos Playa Jacó y a 40 minutos de Manuel Antonio. Invierte en una zona de alto nivel turístico y gran plusvalía llamando a los teléfonos en pantalla. Nuevo en Bienes TV y excelente inversión, Santo Domingo Heredia, distrito Túrez, calle Emilia, residencial en Quintas, Las Gemas. Para el inversionista que desea realmente diferenciarse a otro nivel con amplias calles adoquinadas, altos muros perimetrales y verdaderamente majestuosas construcciones. A escasos pasos del centro de Santo Domingo Heredia, a 10 minutos del aeropuerto Juan Santa María y uno de los residenciales más exclusivos de la zona. 3,155 metros cuadrados por 219 mil dólares. O sea, 69 dólares el metro cuadrado. 3,155 metros, 219 mil dólares. El número a marcar en este momento es el 8-712-2549. ¡Llame ya! Oportunidad única, Playa Potrero. A 3 kilómetros del centro de Playa Potrero y a 58 kilómetros de Liberia, Bienes TV ofrece esta propiedad. En su primer nivel tiene cuarto, baño, sala principal, sala, comedor, cocina. En su segundo nivel, un salón, dos dormitorios, con baño y terraza, la cual ofrece en su ladero oeste espectaculares vistas a la vía de Potrero. 277 mil, 330 dólares por 7 mil metros cuadrados de terreno. Se escuchan ofertas, hay financiamiento disponible. ¡Llame al 8621-5555! En Birricito, Paraíso de Cartago, a 50 metros sur del Club Paraíso, se vende este mirador de 1,060 metros con antiguo chalet. La propiedad cuenta con agua, luz, áreas verdes y cercas delineadas. Es un vecindario muy seguro y a 50 minutos de San José. Tenga escasos minutos de San José, su quinta de recreo, descanso e inversión. 1,060 metros por tan solo 79 mil dólares. A 5 minutos de Paraíso, 10 minutos de Cartagos, garantizado a plus valer. Esta es la quinta que tanto añorabas. En Birricito, Paraíso de Cartago. Dese la oportunidad de hacer una buena inversión con Bienes TV. Llame a los teléfonos en pantalla. En la provincia de Punta Arenas, Distrito Puerto Cortés, Cantón Osa, Law and Title Property Solutions nos pone a la venta un mirador de 9,573 metros cuadrados. Exactamente a una milla del Osa Mountain Village Resort. El lote es semiplano. Tiene buenos accesos. Está a 15 minutos de la playa y muy cerca al Parque Nacional Marina Ballena. En 38 mil dólares, usted estaría comprando este propiedad en menos de 4 dólares el metro cuadrado. Así como lo escucha, menos de 4 dólares el metro cuadrado. 9,573 metros con una vista inmejorable. El número a marcar en este momento es el 8621-5555. Frente al reconocido Hotel Hispa Montaña de Fuego en la Palma de la Fortuna en San Carlos, estamos en preventa con Montaña de Fuego Village. 30 lotes desde los 400 metros cuadrados están en venta desde los 18 millones de colones. Casas con 2 y 3 cuartos con 2 baños desde los 22 millones con pérgola, corredor y área barbecue. Adicionalmente, se podrá incluir dos tipos de piscina, si desea un artesanal o una clásica. Aproveche grandes descuentos en nuestro restaurante. Relájese en nuestras aguas termales. Dese un baño de lodo volcánico o sencillamente relájese en nuestra piscina o el jacuzzi. ¿Está interesado también en que su villa se pague sola? El Hotel Montaña de Fuego le puede alquilar su residencia cuando no la esté usando. Aproveche 8621 5555, el número a marcar en este momento. Nuevo en Bienes TV, Rancho Turístico en Upala, a 25 minutos de la Catarata Río Celeste. 21,800 metros cuadrados de terreno, 1,300 metros cuadrados de construcción, 370 metros frente a carretera nacional. Tiene laguna propia, árboles frutales, senderos, área de camping, salón para eventos con capacidad de 300 personas plus, bar y restaurante totalmente equipado con cocina y mobiliario, mesa de pool, tiene el sistema de enfriamento y congeladoras. 11, pantallas Panasonic de 60 pulgadas y mucho más. Su propio rancho turístico a 25 minutos de la Catarata Río Celeste. 790,000 dólares. Llame a los teléfonos en pantalla. Excelente ubicación. Vendo Mirador. Paraíso de Cartago. Bienes TV ofrece un lote perfecto, 10 metros de frente por 50 de fondo, 500 metros cuadrados en 45 millones de colones. Su dirección exacta de la Iglesia Evangélica del CAIS, 50 metros sur. Su uso de suelo permite construir hasta tres pisos, 100% construibles. Haga apartamentos o su vivienda. Goce de vistas panorámicas y estar escasos pasos del centro de paraíso. Hay financiamiento disponible y se puede recibir un Isuzu D-MAX del 2011 en adelante. Llame el 8621-5555. Lujoso edificio en San Francisco dos Ríos. 1,445 metros cuadrados de construcción con un frente impresionante. Esperan al inversionista que desea comprar un edificio de calidad. Un exitoso negocio ya con finos acabados y con apartamento. Excelente ubicación a 10 minutos del centro de San José en una zona de gran desarrollo. Tenga su propio negocio de autos. Ya es un punto estratégico comprobado y con amplio espacio. Llame al 8621-5555. Nuevo en Bienes TV, bar y restaurante Manhattan's en San Francisco de Dos Ríos. Este exitoso bar y restaurante viene a la venta con lo mejor en calidades de materiales. Tiene una segunda planta y un salón VIP. Viene a la venta en 695 mil dólares. Todos los acabados más finos habidos por haber. Porcelana, granito, hierro forjado, equipos de cocina premium en acero inoxidable. Incluye todos los licores, cámaras, plasmas, todo el inmobiliario y se vende a puerta cerrada. Compre hoy y empiece a ganar mañana en bar y restaurante Manhattan's. Enhanced. Nuevo en Bienes TV, residencial Los Elechos, Paraíso y Cartago. Esta acogedora casa mide 152 metros cuadrados y está totalmente construida. Cuenta con tres cuartos, con sus clóset, sala, comedor, cocina, con muebles sobre de granito. Dos baños completos, área de lavado y tendido de ropa con gran ventilación. Tanque de agua fría y caliente. Y portón eléctrico. Otro plus es que está en una calle sin salida y tiene escasos pasos el parque de juegos. Si tienes su crédito manchado y estás cansado de alquilar, nosotros le podemos financiar. Llámenos. Somos Grupo Casas Ya. Gran oportunidad en Playa Venado de Junquial del 27 de abril de Santa Cruz. Casa de habitación de una planta con sala, comedor, cocina y bodega en buen estado de construcción. La propiedad cuenta con 1,937.52 metros cuadrados por tan solo $286,379. Se escuchan ofertas en este sector turístico. Aproveche. La propiedad cuenta con servicio de electricidad, red telefónica y cañería administrada por asada. Llame a los teléfonos en este momento de Bienes TV. Alquile bodega, oficinas o showroom en Escazú. A un kilómetro de la iglesia católica de Escazú, a mano izquierda, tenemos casi 2,000 metros cuadrados con 500 metros de construcción. Contamos con una tapia perimetral adornada en piedra molejón. Un área de barbacoa para cocinar a la leña, gas o carbón. Parqueo para hasta 50 vehículos pequeños. Y una pliable bodega de 280 metros cuadrados con pisos cerámicos. Alquile en esta excelente ubicación por $4,500 dólares. Llamando a Bienes TV. En la provincia de Alajuela, Cantón San Ramón, Distrito de Los Ángeles, el Banco Nacional le ofrece 3,911 metros cuadrados en el barrio Bajo Zúñiga. 75.49 metros de frente, 69.57 de fondo, con teléfono, alumbrado, electricidad, agua potable, señal de celular, TV por cable, internet por cable y transporte público a los 500 metros. Esta propiedad se ofrece 33,812,129 colones. Queda pagando usted aproximadamente 265,000 colones por mes con una tasa fija del 8%. Invierta con confianza que en el Banco Nacional. Llame ya al 8621-5555. 8621-5555. Propiedades a la venta MUCAP en todo el país. Solamente 7,338 por millón. Tasa del 8% en todo el plazo. Aproveche cero gastos de avalúo. Cero gastos de comisión de formalización. Sin comisión prepago. Cuota sin póliza a un plazo de 30 años. Tasa efectiva al 9.12%. En el distrito Tejar del Huarco, Cartago, MUCAP ofrece una vivienda de una planta con sala, comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños completos y cochera. Su dirección exacta, Tejar del Huarco, frente a los condominios Albacete. El lote mide 227.67 metros cuadrados. Tiene de construcción 90.66 metros cuadrados. Y con una prima de 8.950.000 colones, quedaría pagando 394.000 con 32 colones. Aproveche cero gastos de avalúo. Cero gastos de comisión de formalización. Y sin comisión prepago. Aproveche las ofertas de MUCAP en Bienes TV. Marcando el 8621-5555. Condominio residencial Los Cafetos, casa número 14. En Tejar del Huarco, MUCAP nos ofrece esta vivienda de dos plantas. Tiene sala, comedor, cocina, tres dormitorios, un área de pilas y tendido, dos baños completos, medio baño y cochera doble. La casa mide 160 metros cuadrados de construcción. El lote mide 152.78 metros cuadrados de terreno. Con una prima de 5.650.000 colones, usted queda pagando 560.229 colones mensuales. Compre propiedades MUCAP. Llame en este momento al 8621-5555. En oferta Urbanización Las Catalinas, casa 39, bloque FF. De nuevo nos encontramos en el Tejar del Huarco. Tenemos esta vivienda y una planta a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, tres dormitorios, área de pilas y tendido, dos baños completos y cochera. La casa mide 140.67 metros cuadrados de construcción y 140.67 metros cuadrados de terreno. Una tasa fija del 8% en todo el plazo y una prima de 5.400.000.000. Queda pagando solamente 356.610 colones por mes. Propiedades a la venta MUCAP. En este momento llamar al 8621-5555. Estamos en la provincia de Punta Arenas, Cantón, Parrita, Distrito Parrita. Donde MUCAP nos ofrece esta hermosa vivienda de dos plantas a la venta. Su distribución, sala, comedor, cocina, cuatro dormitorios, dos baños completos, área de pilas y tendido, corredor frontal, sala de televisión, bodega de uso habitacional y oficina de uso habitacional. Su dirección exacta, Parrita, del proyecto residencial turístico Rancho Las Lomas, un kilómetro al norte. Ubicado en el proyecto Vida Verde. El lote mide 7.119 metros cuadrados y área de construcción tiene 400 metros cuadrados. Su precio de lista, 77 millones de colones. Con una prima de 8.900.000, queda pagando usted aproximadamente 499.694 colones. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. No deje pasar esta oportunidad que le ofrece MUCAP. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Cruz, MUCAP nos ofrece este lote de forma irregular y topografía pendiente, con un frente promedio de 15 metros lineales por 40 metros lineales de fondo. Su dirección exacta, Turrialba, Santa Cruz, lotes Vista del Valle, lote número 9. El área mide 600 metros cuadrados. Precio de lista, 13.100.000 colones. Con una prima de 1.350.000 colones, queda pagando aproximadamente 86.217 colones mensuales. La tasa fija al 8% durante todo el plazo. Llame ya al 86.21.5555. 86.21.5555. O escríbanos, info.arroba.bienestv.com. En la provincia de Cartago, Cantón, Turrialba, Distrito Santa Rosa, MUCAP nos ofrece esta económica vivienda a la venta. Cuenta con una sala, comedor, cocina, un baño completo, tres dormitorios, área de pilas y tendido y cochera para un vehículo. Su dirección exacta, Barrio La Margarita, 500 metros al noreste de la Guardia Rural. El área de lote son 282.22 metros cuadrados y área de construcción 160 metros cuadrados. Esta propiedad usted la puede adquirir con un precio de lista de 53.200.000. Y con una prima de 8.500.000, queda pagando 327.993 colones mensuales. Una tasa fija al 8% durante todo el plazo. MUCAP le ofrece grandes oportunidades. Visita la página www.bienestv.com. Propiedades a la venta MUCAP en todo el país. Solamente 7.338 por millón. Tasa al 8% en todo el plazo. Aproveche cero gastos de avalúo. Cero gastos de comisión de formalización. Sin comisión prepago. Cuota sin póliza a un plazo de 30 años. Tasa efectiva al 9.12%. Con Sueño de Reyes, casa propia es una realidad. A 600 metros sur de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, este proyecto le ofrece lotes de 400 metros cuadrados en una zona estratégica, tranquila y de alta plusvalía. Contamos con acceso a todos los servicios públicos, internet, TV por cable y servicios de recolección. Por 8 millones de colones usted puede tener su lote en Sueño de Reyes. Le facilitamos financiamiento y los trámites del bono crédito. También le ayudamos con los trámites del banco. Este es el momento. El número a marcar 8621 5555. Lotes de 8 millones en Sueño de Reyes. Sigue la ganga, sigue las ofertas a través de Corea Autos de Costa Rica. En pantallas, Honda, CDV, full, full extras. Aditos de lujo, Sunroof, el excelente estado. En Corea Autos de Costa Rica se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica tenemos todas las marcas en las cuales usted confía. Como este Honda Civic SI 2009. Aditos de lujo, bícola y te pato. ¡Llame ya! Aproveche la promoción que estamos rematando a los últimos Accent 2001. Con primas de 250 mil. ¿Se oyeron bien? Primas desde 250 mil. En Corea Autos de Costa Rica tenemos Accent del 2001 hasta el 2010. Aproveche, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. En oferta esta semana, BMW 328i 2007 manual. ¡Huelía nuevo! Full Full Extra, Sunroof, aros de lujo, pintura en excelente estado. Asientos de cuero color beige. Tiene solamente 139 mil millas con su perspectivo mantenimiento. Tanto que usted se esfuerza, tanto que usted trabaja. ¡Dese un gusto en la vida! ¡Llame a Esteban de Proasesores! Y por un precio módico de 22 mil 900 dólares, ese 328i puede ser suyo. ¡Llame ya! En pantallas. Mitsubishi Montero Cachetona, impecable. Full Full Extras, Limited, canasta, aros, halógenos, sunroof, llantas nuevas, pantalla, caja T-Tronic y en excelente estado. Llame a Dani al 8744-5787. Save, save, save. ¡Ah! ¡Can't save your money! Mitsubishi Montero Cachetona. ¿Donde la vieron? En Vendogaga.com Amigos y amigas de Vendogaga.com y Vienes TV. ¿Busca un SUV económico? Llegó en Tucson 2008 automático. Caja T-Tronic, caros de lujo, radio CD. El número a marcar en este momento es el de Alex. 8722-9188, 8722-9188. Economía y lujo. ¡Llame ya! Hola, les saludo a Olman Agüero de Autos Olas en San Pablo de Heredia. Aquí les espero para atenderles personalmente. Tengo variedad de vehículos, tengo pick-up, tengo crucetas, tengo 4x4, diésel y gasolina. Venga, les atenderé personalmente. Esta semana tengo la oferta del Hyundai Terracan automático 2001. Es el que viene full. Llámeme a los teléfonos que están en pantalla. Autos Olas en San Pablo de Heredia. ¡Impecable! Hyundai Terracan 2001, full full nexus, full cuero. Huele de nuevo como nuevo. La ganga de la semana. Visítenos, somos Autos Olas. Estamos en San Pablo de Heredia. ¡Chemilla! Para el paseo, para el turista, para el trabajo. Hyundai, Starex, turbodiesel, 12 pasajeros, 2.5 turbodiesel intercooler. ¿Qué esperas? Save, save, save. ¡I can save your money! Síganos con nuestro nuevo segmento turístico. LaFortunaTV.com Soy Martín Mora invitándoles a que vengan a conocer y disfrutar del mayor parque acuático de aguas termales en Costa Rica. Aquí ustedes van a disfrutar con su familia, sus niños, los mayores también, de muy buena comida, de muy buenas instalaciones de seguridad, de jardines exuberantes, de muchísima belleza que no solo ofrece el Parque Calambú, sino que todos los alrededores aquí en la Fortuna de San Carlos. Les invitamos. Estamos a cuatro kilómetros del centro de la Fortuna, carretera hacia el volcán Arenal. Les esperamos con los brazos abiertos para atenderles como ustedes se merecen. Calambú ofrece para los niños un área exclusivamente diseñada para ellos, toboganes a su medida, aguas termales en temperatura ideal para que ellos no corran ningún riesgo, seguridad. Siempre estamos vigilantes de sus niños aquí para que los papás puedan divertirse mientras que ellos están usando todos nuestros entrenamientos. Hay un área también de piscinas y en donde no hay toboganes, las personas mayores pueden estar allí descansando con su bar húmedo, un buen restaurante con excelente comida. Toboganes también para jóvenes más adrenalina en el que todo el tiempo van a estar bajo la tutela y vigilancia de nuestro personal de seguridad y los expertos que manejan el área de toboganes. Calambú ofrece un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. Calambú ha tenido un éxito increíble, gracias a Dios, ha sido visitado por muchísima gente y eso nos ha impulsado a hacer nuevas inversiones, nuevos atractivos, nuevas piscinas. Estamos ya construyendo más atractivos para todos ustedes, va a venir una piscina con olas, un río lento, otro bar húmedo, en el área de piscinas, snack bar, para que puedan tomar sus aperitivos sin tener que movilizarse casi de las piscinas. Hay muchos atractivos más y les invitamos a venir aquí a disfrutar de Calambú. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero decirles que tenemos paquetes muy, muy, muy atractivos para grupos, para familias grandes. Comuníquense con nosotros, llámenos al teléfono 24790170. Con mucho gusto les satisfaremos todas las necesidades que ustedes tengan. Vengan, vengan a la fortuna, vengan a Calambú. Disfruten en familia, en grupo, con amigos, personas mayores. Todos tienen su espacio aquí para disfrutar muchísimo de lo que es este parque acuático. Hola, mi nombre es Joana y estoy aquí desde Calambú, Hatspring. Soy la representante de ventas y a usted, amigo empresario, empresas, escuelas, colegios, todos ustedes son invitados a venir a este lugar. Este es el parque acuático de aguas termales más grande del país. Les va a encantar. Si usted quiere realizar su evento, aquí es el lugar indicado. Tendrá diversión para toda la familia. En la urbanización La Laguna, en Cartagena de Santa Cruz de Guanacaste, Bienes TV pone a la venta una amplia casa habitación. Tiene sala, comedor, cocina, terraza, tres dormitorios, cuarto de pilas, garaje para dos carros y tiene una antigüedad de cuatro años. Su dirección exacta es Cartagena Santa Cruz de Guanacaste, de la esquina suroeste de la iglesia, de la localidad 700 metros oeste hasta la entrada y 30 al norte. Se piden 196 mil 639 dólares. Se escuchan ofertas y el número a marcar en este momento es el 8621 5555. Nuevo en Bienes TV, dos quintas ubicadas en Birricito de Paraíso de Cartago con vistas realmente panorámicas. Se pueden apreciar con este mirador de 4,917 metros cuadrados y otro de 2,998. A 10 minutos de Cartago, 35, 45 minutos a San José, un lugar donde usted puede venir a descansar, invertir una zona segura, tranquila y muy importante, alta plusvalía. Usted tiene todas las de ganar con 25 dólares el metro cuadrado. Vistas panorámicas, muy cerca San José. Llame a Bienes TV. Nuevo en Bienes TV y excelente inversión, Santo Domingo Heredia, Distrito Túrez, Calle Emilia, residencial en Quintas, Las Gemas. Para el inversionista que desea realmente diferenciarse a otro nivel con amplias calles adoquinadas, altos muros perimetrales y verdaderamente majestuosas construcciones. A escasos pasos del centro de Santo Domingo Heredia, a 10 minutos del aeropuerto Juan Santa María y uno de los residenciales más exclusivos de la zona. 3,155 metros cuadrados por 219 mil dólares. O sea, 69 dólares el metro cuadrado. 3,155 metros, 219 mil dólares. El número a marcar en este momento es el 8-712-2549. Llame ya. Gran oportunidad en Playa Venado de Junquial del 27 de abril de Santa Cruz. Casa de habitación de una planta con sala, comedor, cocina y bodega en buen estado de construcción. La propiedad cuenta con 1,937.52 metros cuadrados por tan solo $286,379. Se escuchan ofertas en este sector turístico. Aproveche la propiedad cuenta con servicio de electricidad, red telefónica y cañería administrada por Asada. Llame a los teléfonos en este momento de Bienes TV. Lujoso edificio en San Francisco dos Ríos. 1,445 metros cuadrados de construcción con un frente impresionante. Esperan al inversionista que desea comprar un edificio de calidad. Un exitoso negocio ya con finos acabados y con apartamento. Excelente ubicación a 10 minutos del centro de San José en una zona de gran desarrollo. Tenga su propio negocio de autos. Ya es un punto estratégico comprobado y con amplio espacio. Llame al 8621-5555. Nuevo en Bienes TV, bar y restaurante Manhattan's en San Francisco de Dos Ríos. Este exitoso bar y restaurante viene a la venta con lo mejor en calidades de materiales. Tiene una segunda planta y un salón VIP. Viene a la venta en $695,000. Todos los acabados más finos habidos por haber. Porcelana, granito, hierro forjado, equipos de cocina premium en acero inoxidable. Incluye todos los licores, cámaras, plasmas, todo el inmobiliario y se vende a puerta cerrada. Compre hoy y empiece a ganar mañana en bar y restaurante Manhattan's. Nuevo en Bienes TV, residencial Los Elechos, Paraíso y Cartago. Esta acogedora casa mide 152 metros cuadrados y está totalmente construida. Cuenta con tres cuartos, con sus clóset, sala, comedor, cocina, con muebles sobre de granito. Dos baños completos, área de lavado y tendido de ropa con gran ventilación. Tanque de agua fría y caliente y portón eléctrico. Otro plus es que está en una calle sin salida y tiene escasos pasos el parque de juegos. Si tienes su crédito manchado y estás cansado de alquilar, nosotros le podemos financiar. Llámenos, somos Grupo Casas Ya. Alquile, bodega, oficinas o showroom en Escazú. A un kilómetro de la Iglesia Católica de Escazú, a mano izquierda, tenemos casi 2,000 metros cuadrados con 500 metros de construcción. Contamos con una tapia perimetral adornada en piedra molejón. Un área de barbacoa para cocinar a la leña, gas o carbón. Parqueo para hasta 50 vehículos pequeños y una amplia bodega de 280 metros cuadrados con pisos cerámicos. Alquilen esta excelente ubicación por 4,500 dólares, llamando a Bienes TV. Con Sueño de Reyes, casa propia es una realidad. A 600 metros sur de Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos, este proyecto le ofrece lotes de 400 metros cuadrados en una zona estratégica tranquila y de alta plusvalía. Contamos con acceso a todos los servicios públicos, internet, TV por cable y servicios de recolección. Por 8 millones de colones, usted puede tener su lote en Sueño de Reyes. Le facilitamos financiamiento y los trámites del bono crédito. También le ayudamos con los trámites del banco. Este es el momento. El número a marcar 8621 5555. Lotes de 8 millones en Sueño de Reyes. Bienvenidos a Bienes TV Costa Rica. ¿Está interesado en comprar o vender su propiedad? Llámenos al 8621 5555. ¡Gracias!